hola gente aquí manuel en malo en trópico 6 bueno un vídeo interés un vídeo interesante allí donde los haya porque pudiéramos decir que este es un especial electricidad si algo así por el estilo vamos a ver a medida que vayamos pasando las diferentes épocas aquí en trópico 6 la electricidad cogerá más y más importancia sobre todo en la de la guerra fría y en la época moderna así que os voy a dar mis diferentes estrategias que tengo para generar electricidad y así tener una industria y instalaciones más modernas vamos a empezar desde digámoslo así lo más caro y obvio a lo más barato e interesante para ir empezando vale os comentaré lo siguiente y es que si empezamos una partida desde cero será interesante construir una mina y que esa mina que construyamos vale obtenga uranio y de esa mina de la cual sacamos uranio en vez de venderlo a lo largo de las épocas simple y llanamente vale meterlo en un almacén una vez se haya llegado sobre todo a la época moderna yo aconsejo tener ese almacén lo más lleno posible y tener al lado tantos transportistas como sea necesario normalmente suelo tener cuatro porque de normal suelo tener cuatro centrales muy muy juntitas y si son centrales nucleares si somos un poquillo más del palo izquierdo y estamos aquí liando las cada dos por tres vale y nos estamos peleando con los demás países la utilizaremos también para cosas más malas el uranio vale pero por lo pronto aquí lo dicho vamos a ver sólo cómo se genera electricidad así que nada simple y llanamente asignaríamos como vengo diciendo vale una tarea importante y es que simple y llanamente seleccionamos trabajo iniciar uranio en el almacén vale los tres huecos que hay para almacenar os aconsejo que sea lo dicho también uranio señalamos el almacén y después señalamos la central en cuestión valen por eso lo de las cuatro centrales como mínimo siempre tener una y ya está confirmamos la selección y ya está en cuanto a la central le parte un poquito de uranio de manera inmediata los transportistas irán a por el uranio en el almacén y se lo suministrarán a la planta nuclear y así el mismo paso con las siguientes que por lo que sea poco a poco ya las minas están completamente explotadas y no queda casi uranio nuestro almacén deberemos de comprarlo en el mercado vale sea casi al precio que ese sea pero preferentemente vale que sea siempre a el precio más bajo vaya aquí lo tenemos pero aún más de 40 por ciento de lo que vale en el mercado así que nada para a su vez sacarle más o un poquito más de electricidad a las instalaciones estas vale le vamos a echar mucha mucha cuenta a él a la planta de tratamiento de residuos os aconsejo mucho estudiar la mejora de la planta hasta llegar a rechazar incineración produciremos 4 vatios de potencia eléctrica en edificios básicos por cada afectado por la planta de tratamiento de residuos así que nada y sobre todo después lo dicho esto es muy recomendable pero sobre todo comprar también gorroneador de chatarra genera cantidades residuales de aluminio caucho níquel según la eficiencia es decir según a los edificios que afecte a quien afecta aquí la planta de tratamiento de residuos afecta a todos los hogares a todas las industrias y también a algunas instalaciones especiales después edificios como puedan ser de ocio casi que no les afecta a la inmensa mayoría o solo afecta a muy pocos valen así que esto es algo a tener en cuenta porque entre que ponemos una aquí y ponemos otra aquí pudiéramos poner el hogar aquí cerca de bueno los trabajadores que trabajan en estas centrales pero yo he decidido poner por ejemplo las turbinas eólicas que también son muy interesantes también tienen otra mejora pero esta mejora no la aconsejo tanta vale así que nada atrapar el viento denle el máximo de presupuesto para que así la turbina eólica genere el máximo de electricidad sobre todo os las aconsejo poner cuando ya tengáis un dinero bastante suficiente vale que quede esto bastante bastante claro así que nada una de las maneras más fáciles de producir electricidad y más efectivas es la planta nuclear pero estaremos atados al uranio vale así que tirando un poquillo de imaginación podríamos sacarle otro partido a otra buena instalación y esta es la planta de energía solar la cual valen ocupa menos que una central vale no ocupa perdone pero que sí bueno si ocupan básicamente lo mismo solo que no a lo ancho sino a lo alto vale pero lo malo es que generan menos electricidad que es lo bueno a su vez que esto puede ser suplido si lo dicho damos el máximo presupuesto y sobre todo compramos también la mejora de su superficie vale así que nada muy aconsejable y después seguimos el consejo o los consejos anteriormente dados construir y plantaciones de tratamiento de residuos tanto en un lado como en otro y ya que se va a quedar siempre un espacio aquí entre medias lo dicho o poner edificios de los para que vengan los trabajadores aquí y no tengan que desplazarse tan lejos o simplemente cuando vayamos teniendo más dinero vale poner muchas turbinas eólicas y así le sacamos provecho recuerden que una turbina eólica hace que vuestras viviendas pierdan comodidad en concreto cinco puntitos por cada turbina que vaya a afectar a la vivienda si encima ponemos la mejora esta vale jolín la gente que hubiese ya cerca literalmente se va a ir y si literalmente hay muchas de estas ya juntas vale las casas serán casi inhabitables porque seguramente están las turbinas todo el día dando vueltas y haciendo ruidos así que nada yo os propongo que se quedéis también con este plano así más o menos vale recordad la bonificación que siempre tiene la turbina y es que mientras más alta esté más electricidad dará con lo cual si en una isla ya literalmente no os cabe casi nada 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 más o hay muy poco espacio yo os aconsejo que hagáis la siguiente estrategia simplemente llanamente construís una planta de tratamiento de residuos y muchas turbinas eólicas lo más pegada a esta vale imagínense que ya queda muy poco espacio en la isla por poner quedaste quedaste poquito espacio no pues aquí sería la planta bien la planta de tratamiento y aquí lo más pegado posible las turbinas y así se aprovecha este huequecito que de otra manera quedaría casi prácticamente muerto vale así que nada ahí usen la cabeza así por lo que sea podemos meter en ese huequecito como digo la planta de energía solar es mejor idea vale o una combinación de estas como estáis viendo aquí así que nada ahí queda un truquito alguno dirá o manuel pues no se podría mejor simple y llanamente poner muchas plantas de tratamiento de residuos cercas las unas de las otras así de esta manera y comprar a todas la mejora de rechazar incineración y también mejorarlas gracias al gorroneador de chatarra a ver si en tu cabeza suena espectacular vale pero esto va a dar muy poca corriente vale así que hay que plantearlos con cabeza y sobre todo meterlos en las zonas poligonales como yo suelo decir donde pongáis vuestras industrias y también allí en donde haya muchos edificios ya sean de mayor o menor calidad por ejemplo que tenemos muy muy poco espacio muy poco espacio casi nada casi nada casi nada vale pues si llanamente bueno intentaríamos poner una planta de energía solar como siempre vengo diciendo vale en una otra planta de tratamiento de residuos y en este huequecito que siempre suele quedar lo dicho o dos o casas o turbinas eólicas que aún así queda aquí un huequecito aquí todavía por ejemplo puede caber perfectamente una clínica vale podríamos poner la clínica aquí que a la clínica no le penaliza para nada las turbinas eólicas y aquí bueno por tener un espacio aprovechado que aquí podría ser una estación de metro o construir una estatua vale así que ya está lo pondríamos así y se aprovecha el espacio al máximo vale bueno en definitiva espero que el tutorial les haya gustado y como os vengo diciendo vale aunque parezca que no las plantas de tratamiento de residuos son grandes aliados a la hora de obtener electricidad extra pero acuérdense de que tienen que tener la mejora estudiada de rechazar incineración y que lo dicho esto la planta de tratamiento de residuos funciona con industrias edificios y poquillas poquillas cosas más así que nada quédense con el radio de influencia imagínense que está todo rodeado de casas y de diferentes industrias pues más o menos vale aquí os dejo señalado con carretera simple y llanamente la siguiente vez expandir expandiríamos más la zona poligonal de esta manera poniendo más o menos aquí también con otra planta de tratamiento de residuos ven y aquí hay más espacio para industrias y casas así que bueno nada lo dicho me voy despidiendo un capítulo especial de generar electricidad procuren sacarle buen provecho al uranio quédense con los consejillos que os acabo de dar de la agencia de transportes vale y si por lo que sea no disponen de uranio simplemente no quieren comprarlo porque tienen el dinero muy pelado pues háganse más o menos los planos estos que yo os estoy mostrando aquí que tenemos muy poco espacio o una zona muerta en la isla lo dicho incinerador de digo otra vez planta de tratamiento de residuos y a lo más pegado a ella posible valen o una planta de energía solar o como mínimo lo dicho turbinas eólicas si hay muy poco espacio lo dicho un plano más o menos así y no hagan el listo como os acabo de mostrar aquí vale así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like conecte y comenta y suscríbete gracias